de los municipios del Valle de Aburrá. Bernal Morales, bienvenido a Consejo de Redacción, un gusto saludarlo esta mañana. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Alcalde, muchos temas para hablar, muchos retos, pero usted se encontró acá con la secretaria de Turismo y de una le planteó todo ese asunto del turismo religioso, en el cual Girardota es un referente, lo reconocimos obviamente en Semana Santa, muchas personas llegan en peregrinación. Empecemos por eso, porque tenemos esa coyuntura, ese encuentro. ¿Qué quiere usted para Girardota en temas religiosos? Bueno, nosotros vamos a consolidar a Girardota como la bug antioqueña. Tenemos un renglón en la economía muy importante que es el turismo y no lo hemos sabido aprovechar. Con el turismo religioso no solamente vamos a cultivar de mejor manera el espíritu, sino que también vamos a llevar oportunidades a los girardotanos, nuevos empleos, nuevos ingresos, oportunidades de desarrollo vendrán a partir del turismo religioso. Ya el tema industrial se va agotando, los predios en nuestro municipio ya tenemos que auscultar el renglón de la economía del turismo. Alcalde, llega usted a una alcaldía muy interesante en el norte del Valle de la Urrá, igual con Juan David, el alcalde de Barbosa, son ustedes los alcaldes jóvenes, que incluso ahí decía en esa silla la directora de la Metropolitana, hay mucha expectativa con estos municipios del norte. Es un gran reto en lo político. Usted le dio una lección, le dio una lección en las elecciones al pueblo político de Girardota, y eso genera en usted un compromiso grande. ¿Qué decirle a la gente de Girardota que lo elige frente a unos políticos que venían de antes? Si usted quiere hacer esa transición, era concejal, conoce perfectamente los problemas del pueblo. ¿Qué plantearles? ¿Cómo decir, mire, yo hago este parte aquí y de aquí en adelante verán esto en lo político? Bueno, desde la misma campaña demostramos formas distintas de ver lo público. En las elecciones quedó demostrado que ya no se necesita maquinaria ni burocracia, se necesita causa, fidelidad a las convicciones. Y apegado a esas convicciones vamos a seguir gobernando con una política de decencia en lo público que optimiza los recursos para multiplicar las oportunidades de desarrollo en nuestro municipio. Vamos a cuidar cada peso, porque cada peso es importante. Así es. Alcalde, precisamente usted ha hablado de austeridad, de ese plan que usted tiene y lo acaba de decir, cuidar cada peso. ¿En qué consiste ese propósito? Bueno, nosotros generamos una política de austeridad desde el primer día de gobierno. Venimos recortando gastos innecesarios, suntuosos, para invertir más en la comunidad. Además, porque tenemos que atender una realidad financiera, que es una alta deuda pública, que tenemos que empezar a amortizar, porque en meros intereses estamos pagando más de 4 mil 600 millones de pesos al año. Entonces, queremos empezar a amortizar eso para que haya más inversión pública. Y Girardota tiene con qué apalancar más desarrollo, porque se viene generando mucha industria en el municipio. El ingreso per cápita se viene comportando en los últimos cuatro años de manera muy positiva. Entonces, tenemos que aprovechar todo ese potencial, ese dinamismo, para ofrecer más oportunidades a nuestros girardotanos. Alcalde, ¿cuáles son sus proyectos bandera para el municipio? Bueno, nosotros vamos a ser el gobierno de la primera infancia. Si nosotros queremos pensar en un futuro promisorio, tenemos que cultivar con amor nuestro presente más preciado, que son los niños. Entonces, ahí vamos a generar mayor inversión pública, vamos a dignificar las escuelas y la educación, que tenemos allí una gran deuda social, sobre todo en la zona rural. Muchas de nuestras escuelas no son dignas, incluso tenemos un voluntariado social hace cinco años con el que embellecemos escuelas rurales. Lo vamos a retomar ahorita el próximo sábado, vamos con un grupo de voluntarios a embellecer nuestra escuela de la vereda El Totumo. Entonces, ahí vamos a focalizar recursos, vamos a construir un mega CDI en la zona urbana, que no tenemos CDI propio. Nuestros niños son atendidos en casas, a veces con hacinamiento, con calor. Entonces, vamos allí a cultivar con amor nuestro presente más preciado. Alcalde, un tema regional es el tema del peaje, pero usted tiene un reto con las vías. Y la ruta queda en un enclave fundamental. Tiene una salida a la zona lechera, para la parte, digamos, la parte frente del municipio. Y tiene una salida también hacia el oriente, por Cabildo, San Vicente y Guarne. Que algunos han pensado que es una alternativa para que la gente que viene del norte, tenga que dar la vuelta y para tener un acceso, diga usted, al aeropuerto José María Córdoba. Ese proyecto, ¿cómo va? Han hablado con estos alcaldes del norte, con esa problemática que usted tiene en algunas veredas, con el peaje y en estas otras vías que generarían más progreso. Bueno, Juan, tú acabas ahí de retratar la ubicación estratégica que tiene Girardota. Nosotros somos vecinos del municipio de San Pedro y de Guarne. Tenemos incluso cuatro veredas en el Valle San Nicolás. Nosotros nos tenemos que conectar de mejor manera, rehabilitar, mejorar estas vías para conectarnos de manera más competitiva con el Oriente Antioqueño, que es una zona de mucho crecimiento económico. Allí nos podemos conectar con muchas oportunidades y también conectarnos con esa zona productiva del norte, la zona lechera, San Pedro. Es más, nosotros ya venimos planteando, buscando un lote para, vía Alianza Público-Privada, empezar a generar un proyecto de una plaza mayorista del norte. El departamento y el área metropolitana necesita una plaza mayorista en ese norte, donde nosotros ahí tendremos un acopio y distribución de los alimentos del nordeste, de la zona lechera y del oriente antioqueño. Buena idea. Y Girardota tiene todo el centro logístico, la zona industrial, para generar desde allí este proyecto detonante, no solamente la economía girardotana, sino la economía departamental. Nosotros al gobernador no lo vamos a llenar de menudo, a la parroquia la atendemos nosotros como alcaldes. Nosotros a los gobernadores tenemos que hablarles de proyectos detonantes para la economía departamental y tenemos sobre la agenda pública ese proyecto que sabemos que va a ser bien recibido por nuestro gobernador, por el área metropolitana. Tenemos conversaciones avanzadas con los empresarios, con los cuales tenemos una excelente relación, porque los necesitamos para sacar avante este barco. Entonces, hay buen ambiente, ojalá nos montemos en este bus, porque gana todo Antioquia e incluso gana Colombia con esta plaza mayorista del norte. Y no olvido lo del peaje, ¿en qué van con ese tema con el alcalde Barbosa? Bueno, nosotros hemos generado unos espacios, el alcalde Copacabana y con el alcalde de Barbosa para colocar en la agenda pública y visibilizar esta injusticia regional que se ha cometido con el norte, porque para el norte llevan las escombreras, los basureros, los peajes y las grandes obras de infraestructura se van para el sur. Ya nosotros en el norte, vía valorización y vía peaje, ya pagamos el desarrollo vial, la autopista, las dobles calzadas, ya consideramos que debe otra zona del departamento y del país asumir la financiación de estas vías del NUS. Sobre todo con Barbosa, que hay una gran injusticia allí, nos solidarizamos con el municipio de Barbosa, con el alcalde Juan David y vamos a tener una agenda con la ANI, con el comité No Más Peajes, que ahí también tenemos que meterle ciudadanía al tema para visibilizar esta injusticia regional que se ha cometido con nosotros. Nosotros tenemos afectadas dos veredas, que es la vereda La Palma y la vereda Sandía, las tenemos ahí partidas por el peaje. El día que se levante el peaje empezará a llegar mucho más progreso al norte del Valle de Aburrá, porque precisamente muchas empresas hoy no se asientan en esos tramos porque no es rentable por el tema del peaje. Alcalde, usted ya propone una iniciativa muy concreta, que es esa Plaza Mayorista del Norte. Ya le planteó el proyecto también a los demás alcaldes, también muestran interés en este asunto. Ya usted nos dice que ha buscado inversionistas. Ya vemos que tiene bastante concreta esa idea. Venimos ambientando el tema así con empresarios, con los alcaldes. Entonces, ahorita estamos buscando el lote, que es la gran cuota inicial. Ya uno teniendo un predio, creo que ya el proyecto se va solito, buscando un predio estratégico. Además, porque en Girardota, en el proyecto del tren del río, tenemos en Girardota una estación multimodal de pasajeros y de carga. Entonces, ahí quedaría un enlace bien importante. ¿Qué han encontrado ustedes, alcalde, frente a esas falencias? No solo para los municipios que están en el norte del Valle de Aburrá, sino para otras regiones de Antioquia, pues que les sería más fácil, menos recorrido, de llegar a la central mayorista que está en Itabuí. Claro, se van a aminorar muchos costos de transporte y también vamos a mejorar la movilidad del área metropolitana, porque la carga pesada que entra por el norte, por el nordeste, ya no tendrá que pasar aquí por la ciudad, generando contaminación y aumentando los costos de transporte. Nosotros ya tenemos los centros logísticos para acopiar y distribuir los alimentos que se producen en todo este norte y este nordeste. Y ya si nos conectamos de mejor manera con el oriente y la zona lechera, pues ahí podemos también acopiar y distribuir todos los alimentos de estas zonas tan productivas. Alcalde, y finalmente el tema de... Es que nosotros estamos muy pegados a Girardota, pero el problema es que cuando llegamos a Niquía, ahí se pierde el avance, ese trancón que se hace en Niquía, tratar de hablar con la alcaldesa de Bello para por fin hacer esa obra y con el área metropolitana, porque es que usted de aquí, tanto demoró una Girardota, pero llega ahí y ahí se pierde el día exactamente en ese punto. Y Juana, ahí tenemos un cuello de botella, un reto. Duro. Y siempre que abordo a Lorena le hablo del tema. Muy querida Lorena. Cada que te ha gustado. Sí, y estamos de acuerdo que el primer hecho metropolitano del norte, hemos conversado con los alcaldes de Barbosa y de Copacabana, debe ser trabajar en el tema de movilidad en ese cuello de botella que se forma en la rotonda de Niquía. Lo tenemos claro y será una de las prioridades que llevaremos al área metropolitana en la agenda pública. Pues, alcalde, qué gusto haberlo tenido acá, Kevin Bernal Morales, el alcalde de Girardota, uno de los alcaldes, como decíamos, más jóvenes del departamento. Nos contaba incluso que fue concejal a los 19 años, es decir, desde muy temprano tenía definidos sus intereses en lo público. Alcalde, siempre bienvenido, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y por allá nos visitan, por favor. Claro, cuente con eso. Es bien milagroso. Muy de voto soy del señor caído. Lo necesitan, que lo necesitamos tanto. A ver, María, eso es lo necesitado. Yo sí le pido al señor caído muchas cosas y además da esta pena, pero bueno. Alcalde, mil gracias. Alcalde, gracias. Gracias.